como hemos visto hasta ahora podemos maquetar una página utilizando div y css ahora vamos a ver como crear diferentes columnas dentro del contenido de esta página, sin utilizar tablas, que mucha gente puede decir, no pero yo lo arreglo yo pongo una tabla aquí adentro y ya soluciono mi problema pero que entonces no estaría utilizando la maquetación con div, vamos entonces a proceder aquí en el contenido de mi página, yo voy a quitar el texto, que tengo todo ese texto que he digitado y lo voy a cortar porque seguro lo voy a utilizar ahorita y lo voy a guardar lo pego ahí, ahí está para poder utilizarlo más tarde en el contenido entonces yo voy a crear dos columnas div id es igual a columna izquierda ese va a ser para la columna izquierda y voy a crear otro para la columna central perfecto, en la columna izquierda yo puedo tener varias opciones y en la central entonces voy a tener el contenido si yo pruebo eso ahora en mi página van a ver que las columnas o lo que yo quería que fueran columnas aparecen una debajo de otra vamos a los CSS y le voy a quitar al contenido que está aquí el padding que le había puesto se lo quito pruebo y como queda lo que logré fue que se quitaran los espacios que habían entre el marco contenedor y los div nuevos que he puesto yo quiero que uno me aparezca del lado izquierdo y otro me aparezca aquí o sea que me creen como una especie de columna para eso entonces tengo que ponerle un tamaño yo sé que hay uno que se llama di columna izquierda y el otro se llama columna central entonces voy a definir una regla para ello donde voy a poner que la columna izquierda va a tener un WDTH que es el ancho de un 25% si yo pruebo mi página en efecto yo veo que la primera columna tiene un ancho de un 25% la otra entonces que yo le he puesto columna central creo que fue voy a poner que tenga un ancho de 25% 73% perfecto pero ellos aunque tengan espacio para poder estar uno al lado del otro por el efecto no se ponen entonces entonces con CSS uno puede ponerle a la columna central que tenga float left se le pone tanto a la central como a la izquierda y fíjense como efectivamente aparece uno al lado del otro para que se vea un poquito más vamos a ponerle que tengan un height o un min height de 400 píxeles cada una y aquí y aquí lo tengo pero aquí pasó que eso excedió entonces el tamaño que tenía el div contenedor que tenemos afuera vamos a ver el div contenedor es este tiene un min height pero no fue respetado vamos entonces a ponerlo más grande aquí serían 500 ok pero se fijan de esa manera con CSS yo puedo validar o puedo maquetar el contenido de una página web otra cosa es que en ocasiones ustedes van a encontrar lo siguiente imagínense que en el contenido en vez de un min height ustedes tienen un height establecido recuerden el problema que nos pasó ahorita que si yo tenía este es el contenido mentira no en ese en el centro en la central ustedes tienen un height establecido un tamaño fijo y dentro de esa columna entonces tienen el texto que yo había copiado ahorita eso es aquí donde dice contenido tengo ese texto esto por defecto me va a decuadrar el asunto y el texto va a parecer como que se sale o se bota del diseño pero podemos solucionarlo como vimos con min height o utilizando otra propiedad llamada overflow overflow sobrecarga uno le pone overflow auto y lo que hace eso es que respeta el tamaño que usted establecido un elemento y todo lo que sobra lo muestra pero con un scroll esto lo hace overflow y da la sensación como que lo que está ahí es un inframe o algo similar entonces como ven con ccs yo puedo maquetar páginas pueden buscar más información sobre eso escribiendo en google maquetación con ccs y van a encontrar muchos ejemplos más ilustrativos y nada nos vemos la próxima